La UNLAR participó de homenaje al reformista José Santos Salinas. Con la participación del rector Fabián Calderón, se realizó la emotiva ceremonia donde estuvieron los nietos del ilustre Riojano, quien fue ministro de Educación de la Nación y partícipe directo de la Reforma Universitaria de 1918. La UNLAR participó de la Nación y partícipe directo de la Nación y partícipe directo de la Nación y partícipe directo de la Nación.